Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. La tradición antes que la Biblia no lo creo desinformado, sino fanático por una institución. Vamos a ver. El primer problema que tenéis es que estáis totalmente manipulados por la traducción que ha hecho Reina Valera de la palabra paradosi, que en griego significa tradición. Sin embargo, en vuestras Biblias, que están totalmente capciosas y manipuladas, la palabra tradición se asocia únicamente a las tradiciones que llamamos de hombres, que se os llena la boca hablando siempre de las tradiciones de hombres, cuando curiosamente el fundamento sobre el que han crecido todas las iglesias protestantes es sobre un fundamento de una tradición de un hombre llamado Lutero. Y por eso se llama la Reforma Protestante, a partir de la Reforma Luterana, con las cinco solas de la Reforma... Es decir, tradiciones de hombres, ¿verdad? En cualquier caso, como vuelvo a decir, en la Biblia original en griego hay una palabra que se utiliza, que tiene distintas denominaciones o distintas acepciones más que denominaciones, que es la palabra paradosi. Por supuesto, vuestra cita favorita es Colosenses 2, versículo 8, ¿verdad? Donde habla claramente de ten paradosi ton anthropon, que significa tradiciones de hombres. ¿Ves? Paradosi es tradiciones, ¿verdad? En la Biblia de Jerusalén se traduce como tradiciones humanas. Si vas a mirar en tu Biblia manipulada de Reina Valera, observarás que traduce bien, paradosi, como tradiciones humanas. Pero fíjate qué curiosa la manipulación sutil de vuestras Biblias que hacen que no entendáis nada. Te invito a que vayamos ahora a Segunda Tesalonicenses. En Segunda Tesalonicenses 2, versículo 15, fíjate tú qué casualidad que también habla de la tasparadoseis. Tasparadoseis, es decir, paradosi, la misma palabra. La Biblia de Jerusalén lo deja claramente, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros. Traduce correctamente paradosi como tradiciones. Pero ahí es cuando viene la manipulación. ¿Cómo traduce tu Biblia ese pasaje? Como instrucción o enseñanza. De manera que cada vez que en vuestras Biblias, esto es un ejemplo, pero podría poner más, ¿eh? Cada vez que en vuestras Biblias aparece el concepto tradición, es siempre negativo. De manera que estáis adoctrinados sin daros cuenta, porque nadie tiene el más mínimo interés intelectual de ver la manipulación, aunque se la expliques y se la pongas delante. Entonces estáis ya adoctrinados con el chip, tradición igual, cosas de hombres, cosas malas. La Biblia es tradición, tradición de una iglesia. Y el Antiguo Testamento, la tradición del pueblo judío. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor. ¡Gracias!